Escuchemos a nuestros invitados, está con nosotros Carlos Fernández Fontenoy, él es analista político, coordinador de la maestría de ciencias políticas de la Universidad Ruiz de Montoya y está subiendo, está entrando por ahí, lo siento, a Gustavo Gutiérrez Tix, analista político también. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Si pudieras resumir tu, o sea, si pudieras hacer un balance, no sé si en nota, porque es como que no es tan preciso el poner un número, ¿no es cierto? Pero ¿cómo resumirías tú la gestión de este primer año de Martín Vizcarra? Mira, el gobierno de Vizcarra se enmarca en medio de una crisis política muy fuerte, ¿no? Él asume la presidencia luego que se tumban a Kuczynski con problemas con otros presidentes como Fujimori, es decir, asume la presidencia en un momento de crisis política sin un partido que lo respalde y con un congreso en contra de su partido, ¿no? Ese es el contexto en el cual... Que era el peor, digamos, si tú te imaginabas un mal escenario, ese era. El peor. Y en medio de eso tiene que armar un gabinete de emergencia, porque no está muy calculada la cosa. Entonces arma un gabinete de emergencia, ahora acá han de nombrar un segundo gabinete, ya un poco más pensado, creo, que espero que sea mejor. Pero ese es el contexto pequeño, es el pequeño contexto inmediato. El contexto más amplio es que el gobierno de Vizcarra se enmarca en un proceso de corrupción, ¿no? En un ciclo de corrupción, probablemente el más grande de la historia del Perú, que se inicia en el primer gobierno de Alan García, y hasta el día de hoy hay por lo menos cuatro presidentes o encarcelados o investigados, más Keiko Fujimori, una quinta encarcelada. Es decir, en este periodo, en este ciclo que se inicia en 1985, al día de hoy, hay cuatro presidentes o encarcelados, investigados y Keiko. Pero ahora, ¿por qué lo inicias tú en el 85? ¿Tú estás excluyendo al primer gobierno de Fernando Belagún de ese proceso? Mira, en toda la historia del Perú ha habido corrupción, ¿no? El libro, seguramente, de Alfonso Quiroz, que tú lo debes de conocer. Chachi para sus amigos. Ya llegó el señor Gutiérrez Díxen. Y en todos los países y en todos los gobiernos hay corrupción. Ahora, este es un ciclo de corrupción muy grande y que, digamos, ha durado mucho tiempo. Claro, pero en ese contexto, es decir, porque lo que se decía es, si se va a Cuchillo y se acaba el mundo, no se acabó el mundo, pues, no se acabó. Es más, ¿como que mejoró el mundo o no? Bueno, en realidad, yo creo que es una situación compleja la que asume el país, tomando en cuenta, además, que ya en dos años son 200 años y hay que hacer una evaluación y hay que evaluar realmente los 200 años de República, ¿no? Por eso, lamentablemente, nuestro actual presidente no ha tenido puentes con el Parlamento y un sistema constitucional como el nuestro es presidencialista atenuado. De suerte que un presidente no puede trabajar adecuadamente si es que no ha tenido respaldo parlamentario. El presidente, durante todo este periodo, ni siquiera ha logrado cohesionar su propia bancada. Ya no tiene bancada. Entonces, esencialmente ha trabajado con los medios de comunicación, ha trabajado con las encuestas, pero para plantear las sólidas reformas que se requieren, requiere del consenso, un consenso básico en el Congreso. Y no hay que olvidar, además, que el último año del periodo parlamentario ya no se puede cerrar el Congreso. Es decir, el presidente... O lo cierra ahora... O lo cierra ahora, o definitivamente, pues, se va a visorar que este gobierno va a ser uno más del montón, intrascendente, lamentablemente, como han llegado los últimos gobiernos en los últimos años. Ahora, a mí me parece que Vizcarra asume el poder con un Congreso donde Fuerza Popular es la mayoría y con una Fuerza Popular muy corrupta, ¿no? Todos conocemos que Keiko Fujimori está presa, Joaquín Ramírez, su secretario general, denunciado por labor de activos en Estados Unidos, en Perú, Klimper tuvo que esconderse, su otro secretario general, su secretario de ética, socio de dos narcos colombianos, y así podemos seguir hablando. Becerril, que parece que no solamente forma parte de una banda criminal, sino de dos, según algunos periodistas. Entonces, claro, tender puentes con esta dirigencia del Congreso, que no solamente está compuesta por personas cuestionadas y encarceladas, y otras con un pie en la cárcel, es muy difícil de manejar, sino además, con esta gente que desarrolló, digamos... O sea, lo que había que hacer era no tender puentes, sino confrontar lo que tú dices. ¿Qué es lo que hizo, no es cierto? Es lo que hizo. Por parte de la popularidad y del éxito de Martín Vizcarra, es pegarle al Congreso. Es que o se sometía como Kuczynski, y podía terminar como él, o tomaba una distancia, y esa distancia significaba diferenciarse y no aceptar un dominio de esta fuerza política por todos cuestionada. Pero en realidad el Congreso no solo es el fujimorismo, ¿no? El Congreso son todas las bancadas. Ni siquiera ha podido cohesionar su propia bancada. O sea, PPK le dejó una bancada de 10 congresistas. Oye, ya no la tiene ninguna. Entonces, no me explico cómo solamente los autócratas gobiernan sin una bancada. Gobiernan sin un parlamento, sin una asamblea legislativa. Entonces, ¿a qué le da el problema? El problema es que siempre hablamos del parlamento, los partidos, como si merecieran el respeto de instituciones sólidas, consistentes, construidas sobre la base de ideología, elegidos democráticamente. Pero eso no existe. No, 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 no. O sea, hablamos de una democracia así que existe en la cabeza de una gente, ¿no? Nicolás, te hablo de política pura. Ni siquiera de una cuestión dogmática ni ideológica. Definitivamente, si es que el presidente quiere iniciar un proceso de reforma del Estado en materia de lucha contra la corrupción, en materia de salud, en materia de justicia, va a requerir por lo menos de dos tercios de la votación del Congreso. Entonces, ¿quién va a respaldar sus políticas de Estado? Pero lo que tú dices es que ese tío tiene discutir con este Congreso que... Son parte del problema, o sea, son parte del sistema de corrupción. No hay otra manera, entonces la cerramos, pues. Esa es una opción que se ha barajado y se sigue barajando. O sea, si tú haces una encuesta, a la mayoría de los peruanos probablemente están a favor de la opción que tú has mencionado. Claro, pero lo que pasa es que un estadista tendría que buscar la manera como desentrapar esta situación. Maquiavelo mismo te recomienda que si eres un afortunado como Vizcarra, porque Vizcarra llegó al poder por la suerte, tiene que rodearse de virtuosos. Vizcarra tiene que buscar estadistas para poder tender puentes y hacer un gobierno eficaz. Lo que acabas de decir con el tema de la criminalización de la protesta. Pretender señalar a una comunidad campesina como extorsionadores. No solamente es ahora en La Bambasa, también en Ayacucho está pasando lo mismo con una comunidad en la zona de Hoyolo. Y hay que recordar que todo esto obedece esencialmente a la protección de la gran corrupción de las megas empresas, como Odebrecht. La criminalización de la protesta se hizo con el gobierno de Toledo en el año 2003. ¿Qué casualidad le ha sido utilizada para poder controlar a las comunidades campesinas durante muchos años, frente al abuso de las grandes transnacionales que han metido puentes, carreteras, que han cavado dentro de las comunidades? Y con la amenaza de que van a irse presos. Sí, ahora, en medio de todo este panorama, que es muy difícil, muy complicado para gobernar para cualquier presidente, de cualquier tendencia, Vizcarra ha tenido la capacidad para llevar adelante un proceso de reforma del sistema, iniciar un proceso de reforma del sistema de justicia, donde se han tumbado al Consejo Nacional de la Magistratura, que era, digamos, el organismo donde, digamos, se nombraban y se fiscalizaban a fiscales y jueces, y eso ha sido algo importante. Ha podido convocar un referéndum que ha reforzado, digamos, esta tendencia a reformar el sistema de justicia, donde el Parlamento ha tenido que sumarse, digamos, a esta iniciativa, y espero que llegue a buen puerto. También este gobierno, me parece, dentro de este escenario, muy complicado, porque le metemos encima el caso Lava Jato, que implica a casi todos los políticos expresidentes de la República, seguramente exministros, y recién está empezando esta fiesta. En medio de este contexto muy complicado, se está llevando adelante, se está tratando de llevar adelante una reforma del sistema político electoral, dirigido a lo que tú mencionas muchas veces, renovar nuestro sistema de representación política. En medio de todo este caos, que todos sabemos que existe, y podemos pasarnos horas hablando de todo lo malo que hay en el Perú, en medio de este caos grande, donde muchos no están muy animados a integrar el gabinete, o sea, anda, busca estadistas, tú, en medio de esta crisis, ¿quién quiere ser ministro? Es muy difícil, digamos, en estas situaciones, y menos si no tienes un partido. Como que no lo tiene ninguno, de ninguna de las bancadas que están ahí. Hablemos con sinceridad, todos los partidos... O sea, lo que tú dices es que en medio de este marasmo, en términos políticos, no lo ha hecho mal. No, no, yo creo que el balance en medio de esta aguda crisis es positivo. No, yo pienso que... peor no lo podía hacer. O sea, no, 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 no. Yo no creo, porque en realidad, repito, o sea, ¿con qué se come el referéndum? ¿Cuál es el aporte de la reforma del sistema político? Si es que al final, inclusive, el propio Tuesta le ha planteado la bicameralidad que él se opuso. Es decir, no vamos a demorar dos años más de un debate bizantino, cuando podía él asumir una vota de estadistas y aprobar o impulsar la bicameralidad. No lo hizo, o sea... Pero hagamos algo, porque está claro que en este punto no hay acuerdo. Vamos a la pausa y regresemos para hablar de temas específicos. O sea, por ejemplo, la crisis de inseguridad. O sea, si uno pregunta en este momento a los peronos, ¿cuál es tu principal preocupación? La respuesta es una. La inseguridad. Bueno, hablemos de eso, ¿qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, qué es lo que debería hacer? Regresamos con nuestros invitados, estamos haciendo el balance del primer año del gobierno de Martín Vizcarra, que se cumple el día de mañana. Estamos en nuestros estudios con Carlos Fernández Fontenoy y Gustavo Gutiérrez Tixey, y íbamos a hablar de la inseguridad. ¿Cuál es el balance? Bueno, también es negativo, ¿no? Yo creo que Vizcarra tiene la libreta con rojos, ¿no? Esencialmente, por ejemplo, no se han reactivado los comités de seguridad ciudadana, no hay una adecuada coordinación con los municipios distritales y provinciales, no hay una política pública de Estado en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana. En consecuencia, es lo que está faltando. Hay mucho mediatismo, hay mucha presencia en medios, etc., pero no hay articulación de políticas de Estado. Entonces, si no hay articulación de políticas de Estado, lo único que brita es la represión. Y la represión de manera indebida, de manera draconiana, con determinados sectores, insignificantes por cierto, pero las grandes bandas criminales, las grandes organizaciones criminales, pues, se manejan impunes, ¿no? Si uno se va al penal del Urigancho, hay más de 30 mil presos sin sentencia, que la mayoría por pequeños robos, robos de celulares, robos de pequeños montos, etc., y no hay ningún sistema integrado, no hay ninguna política de Estado que permita luchar adecuadamente contra la corrupción. Por eso es que yo creo que el gobierno sigue pateando latas, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo coincido con mi colega en que el tema de la seguridad ciudadana es un problema de todos. Hay que tener una política de Estado, ¿no es cierto?, donde todas las fuerzas políticas tienen que ponerse de acuerdo para llevar, digamos, y desarrollar acciones de corto, mediano y largo plazo. Esa es una responsabilidad de todas las bancadas. Desgraciadamente, en el gobierno de Kuczynski, como todos sabemos, desde el inicio hubo toda una política de hostigamiento que creó una inestabilidad política en la cual no se pudo gobernar. Toda la actividad política se concentró entre vamos a censurar, hostigar ministros, vamos a tumbarnos al presidente, como que lo hicieron. O sea, no era una idea tonta, digamos. Fue una estrategia para tumbarse abajo un gobierno. Y, por supuesto, los ministros, como Basombrío, por ejemplo, tenían que pasarse gran parte del día defendiéndose para que no lo censuren y respondiendo a los ataques que venían de todos lados. En primer lugar, es muy difícil llevar adelante una política de Estado, de seguridad, en un ambiente de acoso, de hostigamiento, de agresividad. Eso es lo que se vivió y el pueblo lo entendió así, ya censurado por eso a estos congresistas. En segundo lugar, es muy difícil llevar adelante, concertar políticas de seguridad nacional y de lucha contra delincuencia cuando al propio partido, Fuerza Popular, el Poder Judicial, la Fiscalía, lo declara una banda delincuencial. Entonces, ¿cómo van a participar en la elaboración de una estrategia de lucha contra delincuencia cuando los líderes de la mayoría del Congreso están vinculados, tipificados, como formar parte de bandas delincuenciales y su jefa, Keiko Fujimori, presa? Entonces, claro, en ese escenario es muy complicado, digamos, concertar una política de lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, cuando tenemos a una mayoría del Congreso, o que era mayoría en el Congreso, eso felizmente está cambiando, vinculada, vinculada a una serie de hechos que están siendo revisados por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahora, usted no le reconoce ningún mérito a Vizcaro, o sea, está calado en todo. Fíjate en seguridad ciudadana. Ahora, mi colega habla de tender puentes con el Congreso, con este Congreso. Pero en seguridad ciudadana, ya hace más de 10 años se han dado los instrumentos normativos para que un gobierno los ejecute. La última vez el gobierno dio mal a través de Jiménez Mayor. Se dio todo un paquete de normas sobre seguridad ciudadana. Se han establecido, la ley impone que los consejos de seguridad ciudadana tienen que concertar alcalde, entidades del distrito, con toda la ciudadanía. La corrupción se promueve, se incentiva. Esa es una parte de la administración. Y en el caso de la corrupción, ¿ha habido avances en la lucha contra la corrupción? La corrupción tiene dos lados, ¿no es cierto? Uno es meter presos a todos los que nos han robado y recuperar la mayor cantidad de plata que podamos, pero también corregir el sistema para que no se reproduzca. Porque metemos presos a unos corruptos y nos salen otros. Pero perdón, el CNM cae por los audios. El CNM cae por los audios porque si no, no hubiera caído. Y el tema de la reparación, acaba de decirle el presidente que no tiene nada que ver. Y Ceballos también dice que no tiene nada que ver. Ahora el gran hombre responsable es la procura Ramírez. O sea, él es el responsable de habernos reparado con 500 millones de soles. Ellos se han lavado las manos. Entonces, si ellos dicen que no tienen nada que ver, entonces, ¿a título de qué pueden tener algún tipo de crédito en este tema? Yo creo que la lucha contra la corrupción es sistémica. Se tiene que hacer una reforma integral. Y no hay un proceso de reforma integral. O bien a nivel del Ejecutivo, o bien a nivel del Congreso. Y si no quiere el Congreso, pues entonces tendremos puentes para trabajar adecuadamente en una propuesta sólida, integral, en el tema de reforma del sistema de justicia, en el tema de reforma de la seguridad ciudadana, que no existe. No existe en la actualidad. Ese es el gran problema. Sí. Y otro tema también que hay que resaltar es la poca permanencia de los ministros del interior en los cargos. Es uno de los puestos que ha ido a mayor rotación. Es decir, se cambia el ministro del interior a cada rato. Hemos tenido buenos ministros del interior que han tenido buenas iniciativas, pero al ser cambiados de repente viene el próximo y cambia la política. Y ha habido mucha corrupción también. Yo recuerdo en el último gobierno de Alan García, creo que tuvieron que cambiar como tres o cuatro ministros del interior por haber hecho licitaciones totalmente cuestionables. Tenían que renunciar porque hicieron una licitación cuestionable con patrulleros, otra una licitación cuestionable con ambulancias. Y eso, caramba, entonces hemos vivido una crisis permanente que en algún momento tiene que terminar. Y yo coincido en eso con mi colega, en que tiene que haber una política de Estado. No, pero además, lo que sí es cierto es que ya se sabe lo que hay que hacer. Lo que falta es hacerlo. Y para hacerlo se necesita plata, dicho sea en paso, para hacerlo se necesita plata. O sea, acá ha dicho Morán. Morán ha dicho, necesito 100 millones para integrar todas las cámaras de seguridad. Porque es un chiste. Lo primero que dice Salvador del Solar es convocar a milloneras consultorías para poder actualizar sus instrumentos de gestión. Eso también es corrupción. Ahí está publicado en el diario oficial. ¿Cómo hace consultoría corrupción, hombre? Si recién está empezando este... Fíjese, el diario oficial ha anunciado consultorías internacionales por más de 10 millones de soles. Bueno, pues serán necesarias. Unas que son necesarias, otras son innecesarias. Hay que evaluar cuáles son necesarias y cuáles son innecesarias. Papeles más, papeles menos. Este Estado se ha llenado de papeles por todos lados. Pagamos millones por papeles. Ahora, ¿y la reconstrucción? Es un tema súper delicado, ¿no es cierto? Porque es una situación totalmente loca. Hay 25 mil millones de soles y el lunes hay un paro en Tumbes. Ahora, el tema de la reconstrucción, Nicolás, tiene que ver con un tema de prevención de los desastres naturales. Porque ahora estamos tratando de corregir lo que no se hizo, no se previno. En el año 2016, digamos que hubo una crisis, digamos, de lluvias y de sequías, se aclaró en emergencia por lo menos 18 gobiernos regionales, 18 regiones y más de 40 valles. Se perdieron cosechas enteras, es decir, miles de agricultores perdieron todo. Entonces, frente a esto, obviamente, todas las fuerzas políticas deberían de elaborar una política y un estado de prevención contra estas lluvias excesivas o sequías. Como mencionaba un técnico que entrevistaste muy interesante, Solórzano, creo, hasta los incas eran más previsores. En Guaruchirí me dicen que están limpiando el reservorio de los incas para guardar agua. Es decir, eso se tiene que hacer a una escala mucho más grande. Yo creo que falta una política de prevención. Pero el tema es que regresamos en el punto de las cosas que hay que hacer. Es decir, Vizcarra es innegable, ha hecho cosas como el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, el tema de introducir la discusión sobre la reforma política, ha hecho cosas en términos de política. Además, ha respaldado el proceso anticorrupción que ha sido visto con buenos ojos por la población que está harta. Pero cuando entramos a la discusión de los problemas, de los grandes problemas del país, ahí como que estamos esperando todavía, ¿no? ¿O no? Yo creo que, por eso te digo, hay una lectura, no sé, de alguna forma creo que es presidente de la República. O sea, tiene en sus manos las herramientas de gestión. Entonces, lo que se espera de un presidente de la República es que su actuación sea notoria. Yo creo que él se ha montado sobre un caballo que estaba corriendo y simplemente ha seguido la corriente. Porque se encontró con los audios, ¿no? Claro, pero tú, hay cosas de las que le... Es decir, tú no le puedes atribuir responsabilidad a Vizcarra por lo que se encontró, ¿no es cierto? Pero es presidente de la República, ¿no? O sea, él tiene que tener las herramientas adecuadas. Además, yo aparte del gobierno que se venía implementando con Pedro Pablo Kuczynski. Es un hombre de Estado. Ya, pero digamos, para terminar esta primera introductorio balance... La reconstrucción está llena de fracasos. O sea, para don Gustavo Gutiérrez Tix se jalado el gobierno... Por supuesto, yo creo que esencialmente lo que ha hecho el presidente Vizcarra es canalizar el rechazo y el atasgo de la población frente a la clase política que está totalmente cuestionada y debiera jubilarse el año 2021. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Los actores políticos de la actualidad debieran irse todos. Pero definitivamente lo que tenemos que sembrar es las bases de un cambio estructural de nuestro país que lamentablemente estamos perdiendo cinco años más. Pero no hay ningún mérito, Gustavo. Lamentablemente yo no encuentro ningún mérito. Encuentro, repito, yo le recomendaría al presidente Vizcarra que siendo un afortunado... Que renuncie, no sé. Que siendo un afortunado, busque gente con virtud. Busque, como diría Lea Maquiavelo, señor presidente. Busque gente que tenga virtud para poder hacer un gobierno adecuado como corresponde. Fíjate lo que está pasando. ¿A dónde estamos llegando? Estamos llegando a antaurizar la política. Porque seguimos en esta situación. Eso es nuevo. ¿Cómo es eso de antaurizar? Todo el sur se está levantando. Te acabo de decir que Ayacucho y Oyolo también los comuneros se van a levantar contra la minera Hoshin. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actuar con este mismo estado tradicional reprimiéndolos y calificándolos. Pero digamos, estamos en el tema del balance. Y yo quisiera... ¿Qué dice Carlos Fernández Contrano? O sea, no compartes este jalado, ¿no? No, yo creo que este gobierno es un gobierno de emergencia, transitorio desde ese punto de vista. Y en medio, digamos, de este contexto muy complicado, donde no solamente está preso el padre de Keiko Fujimori, no solamente está presa Keiko Fujimori, sino entre ellos también hasta se han peleado dentro de la cúpula, digamos, del partido mayoritario del Congreso. Hemos visto un forcejeo muy fuerte, rupturas muy fuertes entre Keiko y Kenji, por ejemplo. Entonces, nunca habíamos visto una hermana que expulse a su hermano del Congreso, se digan que son sinvergüenzas, digamos, delincuentes entre ellos mismos, ¿no? Dentro de la cúpula... Es decir, que en medio de todo eso, digamos, la performance de Vizcaro... ¿Cómo vas a concertar con esta fuerza política cuando se están peleando los hermanos y acusándose de ser delincuentes o su entorno este metido...? Ya, pero digamos, en resumen, tú calificas positivamente... Yo creo que sí, tiene por supuesto miles de eficiencias, que ha mencionado algunas de ellas mi colega, pero dentro del corto tiempo que le ha tocado asumir la presidencia, yo creo que ha hecho lo que ha podido y me parece que las encuestas lo han reflejado en gran medida. Les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, han sido Carlos Fernández Fontenoy y Gustavo Gutiérrez Tixe, que han estado en los estudios de Exitosa. ¡Nos vamos a la pausa! Y regresamos con el nuevo gerente de Seguridad Ciudadana de Castillolandia, ¡Los Olivos!